Bueno, pasamos a otro tema radicalmente distinto, el tema de la seguridad. Edith Domínguez está ya en el teléfono desde Irapuato, porque en esa zona, en la zona de Irapuato, el centro del estado, Pénjamo, hubo una serie de hechos, se desató ahí, todos los demonios se desataron. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué empezamos cronológicamente? Pues con Irapuato, ¿no? A ver, vamos, ¿qué es lo que ocurrió en Irapuato? Sí, la noche de ayer, alrededor de las 9.15 de la noche, estarían seis, al menos seis personas en el botanero La Parranda. Este se ubica sobre la salida de Irapuato hacia Silao, casi a las orillas, en la zona dorada, en la zona restaurantera, como se conoce. Un centro botanero, digamos, de buen nivel, no de barriada, sino en una zona céntrica. Es de buen nivel, es de buen nivel el lugar y la zona y los lugares, los restaurantes, bares que se encuentran ahí, pues son de buen nivel. Para que mayor ubicación, es donde antes hacía la expo agroalimentaria, frente. La expo agroalimentaria, exactamente, la calle Guerrero. Sí, es esta parte, ya era las 9.15 de la noche, ya habían ingresado algunas personas alrededor de seis, dos, tres, se habla de tres mujeres y tres hombres al centro botanero. ¿No tenían mucho rato ahí? Al parecer no, todavía no se ha precisado bien cuánto tiempo tenían, pero al parecer ya tenían algún momento, porque hay un video que todavía no circula en las redes o no se hace público, pero ya... Habló del procurador. ¿Video de local, de lugar? Sí, del lugar donde se ve claramente donde ingresan dos hombres con una gorra y cubiertos de la cara. Los dos hombres traen armas largas, unas 726 cada uno. ¿Que son metralletas? Sí, no, no son metralletas, pero son como tipo cuernos de chivo para que me entiendan un poquito. Cuando ingresan los dos hombres, amagan al vigilante que tiene ahí el lugar, lo meten entre los dos, sigilosos se ven en el video, cuando llegan directamente y empiezan a disparar cosas. ¿Tú ya viste este video, Edith? Sí, yo ya vi el video, inclusive. ¿Está en poder de las autoridades? Sí, está en poder de las autoridades, todavía no sé a quién se ha hecho público, a mí lo que me enseñaron nada más, pues es para que vean cómo fue el ataque, no porque se hablaban muchas versiones, pero el hecho es que sí que están directamente contra estas personas, inclusive una... ¿Les hacen algún tipo de advertencia o solo disparan? No, solamente disparan, una persona de las que estaban en la mesa alcanza a caminar, no sabemos hasta qué parte es donde quedan heridos, pero entre ellos una mujer y dos hombres quedan ahí en la mesa, quedan ahí sentados cuando los asesinan. Inclusive uno de los atacantes llega directamente con uno de los hombres, desconocemos todavía quién, quién será, llega directamente y después de que ya les había disparado, le vuelve a disparar todavía otra vez, regresa y va y verifica dónde se encuentran las personas que estaban o que se resultaban heridas en ese momento, vuelve a disparar y sale del... Con gran sangre fría. Sí, se habla de que habrían ingresado, nada más ingresan dos personas que llegaron a bordo de un automóvil blanco, todavía desconocemos las características, pero se habla que habrían estado otras tres personas afuera, pues esperándolos, resguardando y cuidando el lugar, salen y ya se van a la fuga. El día de ayer cuando estuvimos ahí en el lugar... Tú llegaste a los pocos minutos de que había ocurrido esto, Edith, estaba la policía ayer. Solamente eran tres muertos ahí en el lugar, llevaron otros tres heridos, cuatro heridos al hospital general y ahí en el hospital general pues ya se habla de que ya hay otros dos fallecidos, hasta el momento son cinco personas muertas, entre ellos tres mujeres, dos hombres y ahí el alcalde hoy confirma que son dos heridos más y no sabemos cuál es la gravedad de estas personas. ¿Todos ellos estaban juntos, reunidos o también hubo víctimas colaterales? Hay una víctima colateral que es una... no sabemos si es la mesera o qué puesto tenía ahí en el lugar, pero es una trabajadora del inmueble. Estamos viendo una foto del video, ¿no? Sí. El AM publica una captura del video donde se alcanza a apreciar ahí las armas de estos hombres. Estoy tratando de conseguir el video completo, a ver si lo tenemos más al dato, pero sí lo estaríamos viendo. Están dos videos los que circulan. Uno cuando está una cámara cerca de donde está la mesa de estas personas y se ve cómo llega, después de que ya les ha disparado, cómo llega esta persona y dispara otra vez ya de cerca, de escasos centímetros, les vuelve a disparar y busca a las otras personas que salen heridas. Y el primer video es cuando llegan los dos hombres armados y entre ellos amagan al vigilante ahí al interior, señor. Edith, nos enteramos el día de hoy de que una de las víctimas es primo de la dirigente del PRI, dirigente política, miembro de la dirigencia del PRI, Claudia Navarrete Aldaco. Ella lo hizo público, ¿no? Ella lo hizo público. Al día de ayer en el lugar, alrededor de las 2.30 de la mañana, habían llegado dos hermanos de Claudia Navarrete, la periodista Claudia Navarrete, al lugar. Para preguntar sobre el hecho, sin embargo, se dirigen con las policías municipales, los policías los mandan con los agentes del Ministerio Público y se retiran del lugar. No los dejaron pasar, no los dejaron ver a los heridos ni a los cuerpos. No, 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 no pasa porque todo el día el personal de servicio médico forense estaba realizando todavía el levantamiento de todos los cuerpos y la escena. Y ya hasta hoy, en el mediodía, pues... O sea, ellos intuían o sabían que su familiar estaba ahí. La verdad no sabría qué pasó, solamente cuando, después de las 12 de la noche, 12 y media de la noche, todavía llegaron algunas personas que se decían que eran familiares de las víctimas, tanto de los heridos como de los fallecidos. Y, sin embargo, pues no, 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 no se pudo ahondar más ahí en el asunto hasta hoy, que ya la propia Claudia Navarrete, pues en su cuenta de Facebook, dice que lamenta la pared de su primo Moisés, que es una de las personas que habrían perdido la vida, que es un ingeniero industrial y que de oficio es casnicero. Sin embargo, todavía la autoridad no ha brindado mayor información de quiénes son las víctimas, señor. Bueno, y eso ocurrió anoche, en Irapuato, pero hoy en Pénjamo, un hecho brutal también, Edith. Y me llama la atención sobre todo la presencia de un comando muy numeroso de personas armadas, ¿no? Captadas también en cámaras de video. Así es, también hay otros videos del lugar. Está una gasolinera en el municipio de Pénjamo. ¿Esto ocurrió en la madrugada, en la noche? Sí, en la madrugada, en la madrugada, alrededor de las cuatro o cuatro y media y cinco de la mañana, se habla de que van, al menos los que alcanza a captar la cámara, o las cámaras de vigilancia que están en la gasolinera, a un costado de la comunidad Laguna Larga. ¿Esto es cerca de la ciudad de La Cabecera o lejos? No sé decirle qué distancia. ¿Qué distancia? Ok. Sí, pero llegan estos casos, al menos los que se alcanzan a ver en la cámara son 15 unidades. Entre carros. O sea, 15 vehículos. 15 vehículos. Ahora, entre autos de lujo. Es un convoy. Sí, es un convoy. La principal que se va, la que nos va comandando, es una suburban de color blanca. Al parecer, blindada la suburban, muy, muy nueva. De acuerdo a lo que me logran comentar al interior de seguridad del municipio de Pénsamo, ingresan estas 15 unidades, se estacionan y se ve como algunas personas, hay hombres armados, se bajan, hacen algunas cosas. Pero ya después, en cuanto se van, aparecen las bolsas de plástico, cuatro bolsas de plástico con cuatro restos de cuatro personas. Esto ahorita no están identificadas. Había habido en Pénsamo una desaparición de personas, un levantón, en días anteriores. Hay quien está tratando de comprobar si tiene que ver una cosa con otra, Edith. Lo que yo tengo ahorita es eso, todavía están revisando si podría darse de esas personas de su presunto secuestro, levantón. Pero hasta lo que tenemos nada más es que son las cuatro personas. No tengo ahorita un poquito más de información del hecho. Con estos cuatro cuerpos más, el día de ayer en la comunidad que se haga cortes que aparece un hombre ejecutado, pues serían cinco personas en menos de un día en el municipio de Pénsamo. Y en Irapuato también hay otras personas. ¿No? ¿En Irapuato hoy? No, ayer. Ayer encontraron otro cadáver calcinado, ¿no? Leía yo. Sí, fue un cuerpo calcinado. Un hombre ahorita no está identificado. Es una persona de conflicción robusta que encontraron boca abajo con una pierna en secar comida con la misma, al parecer por la misma fauna. Al parecer lo habrían ejecutado ahí y después rociado gasolina para quemarlo. Sin embargo, pues no se quemó en su totalidad. No se ha identificado todavía el cuarto. Creo que tenemos el video de Irapuato. De la... ¿Cómo se llama el bar? La Parranda. La Parranda. A ver, vamos a tratar de verlo. Sí, ya lo tenemos acá. Es la foto de que publica M donde entran con el guardia en medio. Pero solamente eso es lo que se ve. La entrada nada más de estos armados con las armas largas que tú dices, con pasamontañas, los dos sicarios. Está un poco... Y después hay un segundo video ya en el interior. Esa es en la entrada del inmueble y en el segundo video se ve claramente cómo esta persona... Realmente el lugar no es muy grande. Podrían ser alrededor de 10 metros por 15 de fondo. Realmente no es muy grande. Y bueno, pues se ve que portan las armas. Parece una escena de película que entran con las armas preparadas. O sea, no son... Son gente que sabe usarlas, ¿no? Que sabe que tienen capacitación para eso. Bueno, Edith, por si algo faltara, saltaron un banco hoy. Así es, en la avenida Guanajuato, aquí en el municipio de Irapuato, alrededor de las 10 y media de la mañana, ingresan dos personas. Uno de una playera, dos jóvenes entre 20 y 30 años cada uno. Uno de una playera de color blanca y otro de una toadera de color amarilla. Ingresan al banco Bancomers. ¿Ubicado dónde? ¿Dónde? Sobre la avenida Guanajuato. Se dirigen hacia un casero. Amagan al empleado del banco y se llevan el dinero que les da el momento. Hasta el momento no sabemos cuánto es lo que se llevaron. Pero así como entraron, salieron caminando y huyeron. Después llegaron elementos de seguridad pública al lugar después de que ya se activa varios minutos después la alarma. Y los personales del banco pues no los atendieron, no les dieron mayor información hasta que llegó la ministerial a realizar el peritaje. Esto ocurrió hace un rato, aproximadamente, ¿a qué hora es? Alrededor de las 10 y media de la mañana. 10 y media de la mañana. Zona céntrica, perdón, recuérdame dónde está la avenida Guanajuato. La avenida Guanajuato se ubica entre Boulevard Los Reyes, por donde está la nueva clínica del Seguro Social. Sí, pues un lugar relativamente céntrico, ¿no? Pues relativamente céntrico, sí. Como si fuera hacia la salida a Poblón, pero le queda un buen tramo. Hoy estamos viendo en algunos diarios en la AM que hay fotos de algunas de las víctimas. Se tomaron fotografías antes de que ocurriera esto. Hay una selfie de una mujer, Edith, en la parranda. Una de las mujeres que después estaría, de una de las muertas, me imagino, ¿no? De las mujeres asesinadas. Pues son tres las mujeres fallecidas, al parecer. Sí, de hecho, todavía llegan ahí paramédicos de la Corroja, les brindan auxilio y las trasladan ahí al Hospital General. Llegaron, de hecho, relativamente rápido tanto los paramédicos al lugar y los policías municipales. De hecho, se realizaron un operativo con todos los... Estaba aquí varias corporaciones de seguridad pública realizando un operativo que normalmente lo hacen los fines de semana. Lo utilizaron para realizar este operativo en las entradas y salidas, calles aledañas y colonias. Sin embargo, pues no encontraron ese carro ni a los presuntos responsables, señor. Inclusive hay un dato. Cuando nosotros estábamos todavía ahí en el lugar, llegó una mujer que ella se pasa con los elementos de policía municipal y dice que ella supuestamente había estado en ese lugar cuando se dio el hecho. Sin embargo, no sabemos en qué momento salió. Además, ella lo que argumentaba es que supuestamente había sido un hombre de una playera negra. Habrá algunas inconsistencias pues ahí en las versiones y luego con el asunto de los videos y demás. La mujer solamente dio una versión ahí a los policías y después se retiró del lugar. Correcto, Edith. Bueno, pues gracias por la información. Antes de irnos nada más, pasamos al municipio de Salamanca. Comenzamos que el día... Ustedes han recordado después de todo este... Estos, este... Los tres policías muertos en el mes pasado que fueron levantados y luego asesinados previo a ello hicieron un video donde denunciaban que la mayoría de los elementos de la Corporación de Seguridad Pública de Salamanca estaban coludidos con algún crimen organizado, con alguna célula de crimen organizado. Ustedes recordarán también que esto se derivó en una investigación del Estado, el municipio y en donde también estaba trabajando el Ejército para revisar todos los elementos de seguridad pública y que después ya se decretó que están buscando ingresar al mando único. Bueno, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz ya nos declara ese día que ya son 58 las bajas de los elementos de policía municipales y dice que son 58 bajas voluntarias y que pues ya sería en cuestión de días que estaría ingresando el mando único. Yo tengo entendido que... ¿Ya aprobaron un convenio solicitarle al Estado que hiciera esto por unanimidad, entiendo, en el ayuntamiento, verdad? Sí, fue una sesión privada. ¿Cuántos policías tiene Salamanca? Se hablaba de 350 oficiales. ¿No se ha hecho público si van a liquidar a los restantes, a los 200 que quedan, 200 y fracción? No, no solamente nos dicen que siguen, el alcalde dice que siguen en la investigación para determinar también quién crees quién y cómo quedaría a cargo de esta nueva... ¿Los que se han ido, se han ido sin liquidación, Edith? ¿Son bajas voluntarias? Son bajas voluntarias, pero sí se tiene que liquidar de acuerdo a la ley, de acuerdo a los años que tengan, de antigüedad y demás. Se van a liquidar, el alcalde ha sido comprometido a liquidarlos de acuerdo a... ¿No se ha hecho un balance, un presupuesto? ¿Cuánto costaría esta liquidación? No, hasta ahorita no se ha hecho alguno. Bueno, pues seguimos atentos con lo que pase, tanto la desintegración virtual de la policía de Salamanca como la llegada de este mando único ya más formal. Se tenía una especie de coordinación porque los jefes de policía de alguna manera los nombraban en común acuerdo el alcalde y el secretario de Seguridad del Estado, ¿no? Pero ahora será ya un asunto más formal. Así es, en tanto pues todavía no se decide si realmente se queda Fernando Adrián, que es el atalco al liderador de Seguridad Ciudadana en el municipio de Salamanca. ¿Se queda el frente o no? Ya no lo decidirá el alcalde, Edith. Muy probablemente ya sea una decisión del Grupo de Coordinación Guanajuato, donde está el Ejército y los mandos. Yo creo que sí, y el asunto a destacar en este mando único es que la operatividad va a estar a cargo del Ejército. Los elementos del Estado, los fuerzas del Estado son los que llegarían a reforzar ahí la Dirección de Seguridad Pública, estarían al mando del Ejército, del cual Manuel Organitos, que es el nuevo general de la 16ª Zona Militar, estarían a cargo de Salamanca, señor. Sí, así se ha comentado. Correcto, Edith. Gracias, estamos atentos. De nada, buenas tardes. Bueno.